Una mujer estaba dando clase. Parece que es una clase de inglés lo que estaba dando en Toluca. Estaba dando su clase en línea. Jacqueline es una profesora de inglés de la preparatoria número 5, plantel Dr. Ángel María Garibay, de la Universidad Autónoma del Estado de México. La maestra estaba poniendo imágenes para que contestaran los alumnos. No se veía ella en la pantalla, sino un recuadro donde estaba una mujer con un vestidito y tenían que contestar si el vestido era de qué color. Más o menos por ahí iba el ejercicio. La maestra estaba preguntándole a los alumnos eso, ¿de qué color es el vestido? Y ya saben en inglés, very good, ¿no? Y todo eso. Y de repente que se oye una voz de un hombre que le grita, ¿Quieres que te...? Voy a decir lo textual. Oídos castos a sostenerse. ¿Quieres que te madree? O sea, mi computadora no me la agarras. Hija de tu madre. Me fregaste el ratón. Todo esto aderezado con palabras. ¿Qué pues para qué repetimos? Por unos segundos, silencio. Luego la mujer empieza... Como a sollozar. Y dice... Espérame. Déjame cortar la clase. Déjame cortar la clase. Ya escucharon. Ya escucharon. Deja mi computadora. Quija de no sé qué. Dice la voz. Masculina. Carajo. Si no te voy a dar en tu... Mandarina. No te vuelvas a meter con mis cosas. No. Ya me voy. Ya me voy. Nada más déjame avisarles. La mujer llorando. Se queda todo en silencio. Y una alumna valiente pregunta... ¿Está usted bien, maestra? Pero ya no hay respuesta. Qué horror. Ahí se corta el video. Ahora se está investigando. La maestra dice que se encuentra bien. La institución dice que le está proporcionando todo el apoyo. Pero bueno. Es que es una de las entidades con más violencia de género. Ahora esta mujer... Que mientras imparte su clase de inglés... Es agredida por un hombre porque le agarra la computadora. Es terrible. Es... Ay... ¿Por qué está con él? Diosito santo. Este energúmeno no empezó ayer. Alejandro. Exactamente. Yo espero que las autoridades tomen cartas en el asunto. Porque ayer se viralizó totalmente ese audio. Fue retomado además por casi todos los periódicos y los portales. Se repitió por todos lados. Ojalá la mujer aproveche para denunciar. Porque efectivamente no es... Seguramente no llegó de malas. Y es algo súbito que nunca hubiera sucedido. Ya debe haber antecedentes. Pero ella tiene que denunciar. Y ahorita es cuando. Si ahorita está para bien o mal de lo que son las redes sociales. Yo creo que encontraría mucho apoyo en este momento. Si quisiera dar un paso adelante en la denuncia contra este rufián. El plantel emitió un comunicado para referir que atiende el incidente con una maestra que lamentablemente sufrió un acto de violencia. La docente afirma que se encuentra bien y la institución le está proporcionando todo el apoyo. Pero también los estudiantes ya salieron y protestaron por el trato que ellos suponen que recibe la maestra Liliana. Fíjate que ayer un sentimiento de impotencia cuando estábamos observando ese video. Pero lo que sí se nota es un miedo profundo de parte de esta mujer. Ojalá, ojalá de verdad pueda darse la oportunidad de hacer la denuncia. Porque mira, yo supongo que el tipejo este desgraciado que le estaba acosando, que le estaba agrediendo, la debe tener muy amenazada. Es la impresión que me da. Y que tal vez eso haga que esta maestra no levante una denuncia. Que sería un desperdicio no aprovechar esta oportunidad de tener el apoyo de los alumnos de la escuela. Pero también hay que ver en qué condiciones está, ¿no? Qué tanto depende de este hombre y qué de verdad ayuda le podría dar, no sé, las instituciones de Toluca. Porque tal vez para nosotros es muy fácil decir denuncia, 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 ¿no? Que para mí sería lo más adecuado. Pero es denuncia y qué. Si este tipo es el dueño de la casa, si están casados, si hay hijos de por medio, se le va a venir la familia encima de este tipo seguramente a ella. Porque por lo visto ya es como una reacción habitual. Pero mira, ojalá de verdad aproveche. Y esto sirva para muchas otras mujeres que se encuentran en una situación similar. Y vean que sí hay otros caminos, sí hay otras opciones y se puede vivir en mejores condiciones. En este momento ella está recibiendo el apoyo moral y el apoyo de la institución de la que depende. No se puede decir quién sabe en qué condiciones esté, no, es maestra, sabe un idioma, puede desempeñarse en otra actividad de manera independiente. No, es el momento en que ella se aleje de este tipo y denuncie lo que haya que denunciar. Pero no, no hay que poner, ¿y qué tal? No, no, no. Ella tiene que denunciar y si no es con el Ministerio Público de la Colonia, a la instancia superior. Tiene que hacerlo, es el momento. Tiene todo el apoyo de la universidad. Y ahí en la universidad hay abogados y hay psicólogos y hay... Es el momento que ella lo hace, lo puede hacer. Queda como buen ejemplo para todos los demás. Para todos. Sí, sí. Claro. Porque es una situación que debe ser común, que debe ser habitual en muchos hogares. Ella misma parece que hay una normalización dentro de su entorno. Entonces queda muy buen ejemplo si ven el audio y el video. El audio, nada más se oye, ¿no? El audio. Sí, nada más. Entonces es suficiente para que analicemos qué fue lo que pasó con esa mujer. Claro, vamos a saber luego más datos. Su mamá, sus hermanos, si tiene familia, todo eso es muy importante saberlo. Para enseñarle a todos la normalización de la violencia. Patricia Pedrosa, mi papá es violento, prepotente. La última que hizo fue aventarle agua hirviendo a mi mamá. La peló como vil pollo. Yo me alejé de ellos por salud mental. Tiene años que no los veo y mi mamá sigue con él. ¿Cómo la hace cambiar, Dora? ¿Y cómo la denuncia? Porque si los separa y los mete en un problema, uy, se gana su rencor. No, no lo va a lograr. Además no le corresponde. Y mi mamá sigue con él. Y seguirá. Seguirá la ganancia secundaria es tener su casita, tener que comer. ¿Qué edad tienen sus padres, Patricia? ¿Qué pueden hacer en este momento? ¿Usted se va a llevar a su mamá? ¿Verdad que no? Déjenlas en paz. Ni modo. Qué bueno que usted se pudo separar. Bien por eso, Pati. Bien. Por salud física, mental y económica. Más en el paquete también. Si en algún momento la necesitan y la buscan, adelante. Hay que estar siempre para ellos. Pero intervenir en sus vidas y decir, ¿qué conciencia le va a hacer a su mamá? ¿Cómo estás con él? Te golpea, te maltráza, te quema. Si no hizo una denuncia a ella, usted no tiene derecho a hacerlo. Rafael Navarro Mora. Ojalá denuncie y no quede impune. Sería su mejor lección a sus alumnos. Si no es porque por lo que se ventila por las redes sociales, muchas de estas situaciones quedan a la deriva. Pues ojalá. Sí, todos esperamos que se vuelva un ejemplo la maestra. Que se vuelva un ejemplo. Pero para eso tienen que apoyarla las instituciones. Ivonne Lozano, de por sí ya escuchar el audio es terrible. Y luego Manelic reproduciendo el audio es de mal gusto. No hagas eso, Manelic, por favor. No, pero yo se los platiqué. Si quieren se los pongo. Aquí está. Y se los pongo. Lo escuchan. Ojo, tiene palabras grexas, altisonantes decían. Entonces, para los niños sobre todo. Pero de verdad que es muy aleccionador. De verdad que debería de prender las alarmas. Para los que tenemos sobre todo hermanas, hijas, tías, primas, mujeres. Porque aquí... Lord energúmeno. Ándale. Pero habría que entender qué pasó. Que esta mujer seguía ahí con preparación. Tenía educación. Tenía pues un trabajo. En fin. Aquí está el audio. A ver, compañeros. Por favor. Oscar y Héctor Gerardo. No, ¿cuál es tu padre? ¿Cuál es tu padre? Jello. Jello. Ok. Excelente. Very good. ¿Quieres que te puse? ¿Mi computadora no me la da? Ay, tu puta madre. Me chingaste el puta papá. ¿Y todavía? No, no. No, no. No, no. No, no. Pero no me dejó de cortar las clases. Déjame cortar las clases. Ya escucharon. Ya escucharon. Ya escucharon. Déjame, no. Déjame, no. No. Maestra, ¿se encuentra bien? No, bueno. Se lo voy a buscar.